Los Usain Bolt del Reino Animal Velocidad Todos y cada uno de nosotros nos hemos sorprendido con una pequeña demostración de ella Nuestra adrenalina sube un poco haciéndonos sentir emocionados y felices Desde correr hasta patinar Y de aquí a acelerar un poco con una bicicleta lo hemos experimentado Pero también lo sentimos al ver las carreras de caballos De motocicletas Las carreras de autos O incluso al subir a un avión al momento de su despegue Existen personas tan extraordinarias como Usain Bolt Quien corriendo los 100 metros planos tiene una marca de 9,58 segundos Lo que equivale a que corriera a 45 kilómetros por hora Lo cual es algo sorprendente Dentro del reino animal existen los animales equivalentes a Usain Bolt Quienes en sus categorías de tierra, aire y mar Son los campeones absolutos Por tierra el campeón absoluto es el guepardo Ochita Quien es un felino del género Asinonix Este felino posee una excelente visión y una velocidad monumental Viven mayoritariamente en el continente africano Es el depredador terrestre más veloz del mundo Puede llegar a obtener una velocidad de entre 112 a 120 kilómetros por hora En distancias no mayores a 500 metros Y su aceleración es de 0 a 100 en tan solo 3 segundos Quien es actualmente superado por autos como el Lamborghini Veneno O el Porsche 911 GT2 RS 2018 Quienes lo superan solo por una diferencia de 0,2 segundos La velocidad de este felino no solo está dada por la forma de su cuerpo Y el poderío de sus patas Sus fosas nasales son de gran tamaño Lo cual le permite una oxigenación más profunda durante su carrera El corazón también tiene un mayor tamaño Lo que da origen a bombear mayor sangre Y su cola le permite maniobrar durante su carrera Dando giros rápidos y estabilizando su cuerpo En el mar se creía que el campeón absoluto era el pez Vela Ya que este pez puede alcanzar una velocidad de 119 kilómetros por hora Debido a que su cuerpo es hidrodinámico y musculoso Pero el campeón absoluto del mar es el tiburón maco Marrón común o de aleta corta Puede llegar a medir 3,5 metros a 4 metros de longitud Se encuentra distribuido alrededor de los océanos Pacífico, Atlántico, Índico, el mar Mediterráneo y el mar Rojo Pertenece a la misma familia de los tiburones blancos Pero a diferencia de ellos prefieren cazar en las profundidades del mar Es también conocido como el relámpago del mar Debido a que este tiburón logra alcanzar velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora Actualmente se encuentra en peligro de extinción por la pesca desmesurada de esta especie En el aire, el campeón indiscutible es el halcón peregrino Quien es un ave rapaz Perteneciente a la familia de los halcones Es un halcón grande del tamaño de un huervo aproximadamente Con la espalda de color gris azulado y en la parte inferior blanquecina Esta ave no vuela a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora Pero al momento de cazar, efectúa un ataque en picada Alcanzando una velocidad de 325 kilómetros por hora Lo que lo convierte en el animal más veloz del mundo Suele vivir en casi todas las regiones del mundo A excepción de los polos, lugares montañosos de gran altitud y bosques tropicales Espero que te haya gustado No olvides suscribirte y regalarme un like Ayúdame a compartirlo en tus redes sociales Nos vemos en la siguiente cacería